Haciendo las aplicaciones en el celular, el que quiera nombrarse como, bueno, tiene otro nombre, pero sí como promotor, para recabar las firmas lo puede hacer. Aquí en el centro van a estar dos o tres personas encargadas y vamos a estar promoviendo también con Intercamaral, con las otras cámaras, para que nos apoyen con sus socios y todo también para hacerse promotores y recabar firmas.